Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Acabamos de recibir otro mensaje en la página de Facebook Live, Doctor Alex Abogado. Es un mensaje del señor Héctor Morales. A ver, ¿qué dice el señor Morales? Ah, como siempre, un buen programa, abogado. Felicidades, pues muchas gracias a usted, señor. Tengo una pregunta. Mi hija fue tocada sexualmente por un invitado en la casa. Ella tenía 10 años. Hoy día ella tiene 23. ¿Se puede denunciar todavía a la persona que cometió esta falta, que supuestamente lo cometió 13 años atrás? La respuesta corta es sí. La razón por la cual es porque no existe ninguna estatua de invitaciones. No existe ninguna estatua de invitaciones cuando la víctima es víctima de un acoso sexual, lo que sea. Cuando la persona tiene menos de 18 años. Cuando la víctima tiene menos de 18 años y es víctima de un acoso sexual, no existe ninguna estatua de limitaciones. El reloj no empieza a correrse hasta después de que se haga el reporte con la policía. Por ejemplo, un ejemplo. Puede haber una señora que fue violada por un cura, voy a decir, 30 años atrás, cuando ella tenía 13 años. Y ahora esta señora tiene 40 años. Ella puede decir, mire, yo tengo 40 años. Este señor aquí, cuando él tenía, él tiene 80 años hoy, pero cuando era más joven me violó. Pues él puede, ella puede hacer ese reporte con la policía y la policía puede empezar una investigación y es solo cuando ella hace el reporte que empieza a correr el reloj. Es una ley específica que trabaja solo para las víctimas de acoso sexual cuando tienen menor de 18 años. La razón por la cual esta ley existe hoy en día es porque había mucha gente, mucha gente que fueron víctimas de acoso sexual. Y esto salió mucho en vivo, a la luz, voy a decir, 15 años atrás. Muchos de estos casos salieron por medio de que acusaron a las personas de la iglesia católica y todo eso. Y por eso cambiaron las leyes para que estos jóvenes, que eran jóvenes, tuvieran oportunidad de denunciar a las personas. Pero no hay estatua de limitaciones. Eso sí lo pueden hacer las denuncias. Sí pueden hacer las denuncias. Muchísimas gracias Luis. Gracias.